Así de bonitos fue como quedaron esos gorritos, miren nada más, de arroz inflado y diseñados en fondant, estas hermosas paletitas. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más, miren, quiero recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal, activen esta campanita que está en los suscribirse y si este video fue de tu agrado, regálame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que entres en mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos, de nada. Pues miren, entonces, vámonos al tutorial esperando que sea de tu agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! Lo primero que vamos a hacer para hacer estas paletas tan bonitas ahorita para este Halloween, vamos a poner lo que es aceite vegetal de Sprite. Vamos a poner lo que es el bombón. Voy a utilizar como un aproximado de la mitad de la bolsa de 10 onzas o 283 gramos. No lo voy a hacer todo, simplemente voy a hacer la mitad. Y así, lo vamos a meter al microondas en intervalos de 30 segundos en 30 segundos y hay que mezclarlo hasta terminar la mezcla. Así está perfecta. Recuerden que si ustedes van a hacer bastantes galletitas, digo paletitas, perdón, entonces tiene que ser la receta completa. Yo estoy haciendo la mitad de la receta. En mi video anterior hago una receta completa, así es de que ahí están las medidas. Voy a agregar de poquito en poquito el arroz inflado y voy a mezclar. Recuerden que no le agregamos lo que es agua, ni siquiera tampoco mantequilla. Pues llegó la hora de ponerlo en la mesa y amasarlo también, así se quede. Me voy a poner la cinta vegetal en mi mano y voy a sacarlo. Pues ahora sí, yo tengo este cortador de gorro, es el que voy a estar utilizando. Está perfecto para ahora, para lo de Halloween, hay que ponerle aceite vegetal para que no pegue. Y ahorita que está así, hay que hacer los cortes. Vamos a tratar de cortar. Presionamos. Y retiramos lo que sobra. Así, súper, súper facilito, miren. Déjenlas muestro. Listo. Todavía está calientito. Igual lo pueden dejar con unos 5 minutos para poder hacer el corte y le salga rapidito. Así hasta terminar. Miren, y así vamos. Todo esto, ahorita lo voy a hacer bolito otra vez y lo voy a estirar para hacer más gorritos de bruján. Pues ahora sí, ya están aquí, miren. Ya están cortaditas. Ahora, antes de que endurezcan, lo que voy a hacer es poner lo que es el palo en cada una de mis paletas. Pero, lo que voy a hacer es poner muy poquito bombón. Aquí es muy, muy poquito, no ocupa tanto, solamente para pegar. Bueno, lo vamos a calentar en el microondas. Le voy a agregar agüita. Es una cucharadita más o menos de agua. Ahí está. Solo para que se haga un poquito más líquido. Y lo meto al microondas. Miren, como fue muy, muy poquito, solamente unos segundos y listo. Ahora sí, lo que voy a hacer es agarrar, por ejemplo, un gorrito. Y voy a poner lo que es el palo de paleta. Estoy utilizando este que es pequeño. Le voy a poner bombón derretido y voy a presionar girando. Y listo. La acomodamos. Y ahí tenemos ya nosotros nuestra paleta ya puesta. Bueno, así hasta terminar nuestras paletas. Y aquí están listas ya completamente. Miren, pegadito a lo que es el palo de paletas. Entonces, la vamos a dejar unos 10 a 15 minutos así. Y empezamos a trabajarla con fondant. Vamos al diseño del gorrito. Súper fácil, verán, rapidito. Bueno, vamos y regresamos. Pues lo que vamos a necesitar es fondant color negro. Para cubrir lo que son las paletas, los gorros que queden bien bonitos. Bueno, acuérdense que este tutorial se los voy a dejar al final aquí. Solo le haces clic al video y te lleva al tutorial desde el principio hasta el final. Bueno, ahora sí, vamos a estirar nuestro fondant. ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí, aquí tengo ya los cortes. Lo que voy a hacer es, con poquita agua y una brochita, lo que voy a hacer es ponerla en la parte de atrás. Para que pegue. No, 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 no. Ahí está. Listo. ahí está, una por una, vamos a hacer exactamente lo mismo la siguiente listo pues ahora lo que tengo aquí es un poquito fondant color naranja es el que voy a estar utilizando, voy a hacer un corte, lo extendemos y 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 más o menos ahí, entonces vamos a ver cuánto mide como pulgada y media más o menos y y y de ahí voy a hacer todos los cortes igual ahí está miren listo déjense los muestro de esta manera ahí voy a hacer los cortes igual ahora sí lo siguiente es la voy a voltear para conmigo para hacerlo completamente derechito le voy a pegar un poquito agua le voy a agregar aquí y la voy a pegar esto de trabajar con fondant la verdad es una hermosura es súper fácil de verdad anímense y 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 lo voy a centrar aquí lo estamos haciendo de la manera muy pero muy sencilla así miren qué bonito súper sencillo bueno uno por uno hasta terminar pues ahora sí miren nada más que sencillitas y bonitas bueno ahora por último lo que vamos a hacer es darle brillo para quitarle todo el exceso de azúcar y se vean bonitos y el negro se vea más vivo todavía bueno entonces con la plancha de vapor le voy a dar brillo miren muchos ya saben lo que es la plancha de vapor ya les he mostrado de hecho tengo un tutorial aquí como lo puedes utilizar súper fácil pero para quien no aquí está es esta súper práctica y quedan bien hermosas lo que es el fondant más bien le da un brillo precios pues ahora sí ya está completamente lista miren y echando el vapor a todo lo que da van a ver van a ver la diferencia ustedes vamos a ver 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 pues así es como han quedado miren nada más que hermosas paletas de gorro de brujita miren vamos a ver lo único que hice aquí pues poner ahorita lo deje les muestro en una bolsita y listón eso sí puede ser por ejemplo en negro puede ser en color naranja de acuerdo a la combinación del gorrito miren ya con el brillo que hermosa quedó así con el brillo de vapor pues lo vamos a poner super fácil las metemos y las vamos a amarrar bien fácil listo le damos otro doblez esto para que no se desamarre bien y después de aquí con la tijera como les he mostrado le cortamos un poquito lo largo y vamos a hacerle así para que se haga chinito listo pues más que listo así es como ha quedado miren nada más que belleza bueno pues ya saben si les gustó pues suscríbanse y dedito arriba y aquí nos vemos para el próximo tutorial cuídense mucho y mil gracias por estar una vez más hasta el final adiós y